Muy buenos días, señor Secretario de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos, Jean-Michel Arrigui, señor Presidente de la excelentísima Corte Suprema, don Milton Juica, Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Carlos McKinney, Embajador de Estados Unidos, don Paul Simons, Presidente del Consejo para la Transparencia, don Juan Pablo Olmedo, Consejeros del Consejo para la Transparencia, señores ministros, señores subsecretarios, señores embajadores y representantes de la sociedad civil y especialmente todos aquellos que hoy en la mañana nos acompañan y que se interesan en un tema tan importante como la transparencia. En representación del Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, quiero agradecer la invitación que el Consejo para la Transparencia nos ha hecho como Gobierno para ser parte de la inauguración de este seminario internacional tan relevante, que no solo busca conmemorar el primer año de entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, sino que también permite detenernos por un par de días para reflexionar sobre qué es lo que ha significado esta ley para nuestro país y profundizar en los desafíos que tenemos por delante en la materia de la transparencia. Como primera aproximación, quisiera poner en contexto la importancia de la transparencia para nuestro sistema político. De hecho, su relevancia se hace patente en la democracia representativa, dada la brecha que existe en este sistema entre representantes y representados. El tema central es cómo los ciudadanos logran que más allá del día de las elecciones, las autoridades no infringan, por una parte, la ley y por otra, las políticas gubernamentales respondan efectivamente a sus preferencias. El desafío es entonces evitar que la democracia representativa se transforme finalmente en una democracia delegativa, cuya legitimidad se socava día a día. Por lo tanto, el buen funcionamiento de la democracia representativa no se basa solamente en que se realicen periódicamente elecciones, sino que también en que, entre otras cosas, se transparente el proceso de toma de decisiones por parte de las autoridades. La transparencia de la muchas veces llamada caja negra del proceso de toma de decisiones ayuda, entonces, a cerrar la brecha entre representantes y representados en una democracia como la que tenemos actualmente en la mayoría de los países del mundo. Evitando que las decisiones no se ajusten a la legalidad y se produzca corrupción y ayudando a que las políticas públicas se ajusten realmente a las preferencias de los ciudadanos, haciéndolas, por lo tanto, a su vez más eficientes. En este sentido, la transparencia aumenta la legitimidad de las políticas adoptadas, la información de los ciudadanos a la hora de tomar decisiones políticas, como por ejemplo en las elecciones, y por lo tanto, a la larga, la legitimidad de la democracia como sistema político. Sin embargo, la transparencia de las decisiones públicas, aunque en teoría parece tan relevante para el buen funcionamiento de la democracia, no es fácil de lograr en la práctica. Tomemos en cuenta que la transparencia y el acceso a la información pública suenan como algo nuevo para el común de los chilenos, pues solo desde el año 2005 son principios incluidos en nuestra Constitución y recién hace un año tenemos una legislación que las lleva a la práctica. Pero lo cierto es que esta materia en el mundo es de larga data. Tanto es así que en Suecia esta materia ya era considerada en la Ley Fundamental sobre la Libertad de Prensa en 1776, es decir, hace más de 200 años. A nivel latinoamericano, en tanto, estamos lejos de ser pioneros en la materia, considerando que Costa Rica lo establece constitucionalmente desde 1949, México desde 1977 y Brasil desde 1988. Asimismo, una serie de instrumentos y convenciones internacionales han promovido la transparencia y el acceso a la información pública para que sean considerados en la legislación interna de cada país y han establecido lineamientos básicos para su fortalecimiento. Esbozado de manera tímida en la Declaración de Derechos Humanos en 1948, a través del tiempo, estos conceptos han ido tomando cada vez más fuerza y actualmente son considerados como una extensión propia del derecho fundamental de libertad de expresión. Entendiendo la relevancia que han adquirido la transparencia y el acceso a la información para el desarrollo político de los países y, en específico, también para nuestro país, en enero del año 2005, los senadores Enlán Larraín y Jaime Gasmuri presentaron al Congreso un proyecto de ley que trataba esta materia y que luego de una intensa tramitación en el Congreso vio la luz como la ley número 20.285. Precisamente, es el aniversario de esta ley promovida desde el Congreso que conmemoramos hoy. Creo importante destacar la acción y también la perseverancia de ambos senadores, pues aunque suene reiterativo, para nadie es desconocido el fuerte secretismo que imperaba la administración pública chilena a todo nivel y los obstáculos que existían para acceder a la información sobre la toma de decisiones llevada a cabo al interior de sus órganos. Por una parte, existía la costumbre de que lo que cada órgano hiciera era propio de su trabajo interno y no había, o más bien, no se aceptaban, incentivos para su divulgación. Así existían problemas para conocer, por ejemplo, indicadores de gestión, resultados de políticas, de programas de inversión, beneficiarios de los programas sociales, para señalar algunos casos. Cabe agregar también que mediante simples decretos, las entidades podían determinar la reserva o secreto de alguna información, lo que constituía una verdadera muralla para el necesario escrutinio público. Por otra parte, al no existir una cultura de la transparencia arraigada en el país, la información simplemente no era ordenada, catalogada, ni tampoco protegida de eventuales pérdidas. De esta forma, el hecho de que estos dos senadores se unieran, más allá de sus colores políticos, e impulsaran una profunda modernización en esta materia, combatiendo de manera decidida el secretismo y promoviendo el tratamiento adecuado de la información y el acceso a ella, merece nuestro reconocimiento por el significado que ello ha traído y especialmente por el significado que traerá desde hoy para nuestro país y para nuestra democracia. En general, debemos destacar que la ley consagra principios claros que buscan hacer lo más práctico posible el cumplimiento del principio constitucional y establecer las líneas generales que permitan una mejor práctica de la transparencia y el acceso a la información. Es así como la ley inculca el principio de relevancia, que presume relevante toda información pública. El principio de la libertad de información, por el que toda persona tiene derecho a acceder a la información pública. El principio de apertura, que implica que toda la información de los órganos estatales se presume pública. El principio de máxima divulgación, mediante el cual los órganos públicos deben proporcionar la información en los términos más amplios posibles. El principio de segregación o divisibilidad, por el que si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda. El principio de facilitación, por el que los mecanismos y procedimientos deben facilitar el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. El principio de la no discriminación, conforme al que los órganos de la administración del Estado deberán entregar la información solicitada, sin exigir expresión de causa de la solicitud. El principio de oportunidad, según el cual se deben responder las solicitudes de información con celeridad y evitando trámites dilatorios. El principio de control, por el que el ejercicio del derecho de acceso a la información será fiscalizado permanentemente. El principio de responsabilidad, conforme al cual el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los órganos públicos originan responsabilidades y pueden dar lugar a sanciones. Y el principio de gratuidad, de acuerdo al cual el acceso a la información es gratuito. Once principios que tratan de abarcar el mayor espectro posible de las alternativas que implica este derecho para los ciudadanos. Así como también de las obligaciones que la nueva ley significa para la función pública de excelencia. Desde este punto de vista, perdón, desde el punto de vista de la función pública, ciertamente la ley de transparencia y acceso a la información pública ha presentado el desafío de poner fin a la cultura del secretismo instalada en muchos países del mundo y de la cual nuestro país no logró precisamente abstraerse. Hasta ahora, si todos seguimos trabajando juntos en la misma dirección. En este sentido ha sido necesario un arduo trabajo para lograr que todo el sistema público entienda y asuma que hoy el libre acceso a la información y la promoción de la transparencia es la regla. Mientras que la reserva y el secretismo son la excepción. Excepción lo más restringida posible, por cierto. Por lo tanto, quiero hacer un reconocimiento al avance que se ha producido en las entidades públicas en general en todos los niveles de la administración del Estado y al trabajo del Consejo por la Transparencia en particular para empujar este avance que ha logrado el Consejo llegar a niveles de satisfacción de los usuarios de un 60% comparables con instituciones a nivel internacional que llevan muchos años más trabajando en la materia. Pero aún queda un camino largo por recorrer porque no basta solo con tener los principios escritos en la Constitución con una ley que nos dice cómo es el procedimiento y con un consejo que vela por el cumplimiento de la transparencia y del acceso a la información. Por el contrario, debemos en todo momento reiterar nuestra total voluntad y firme convicción de velar por el principio irrenunciable como es la transparencia y darle un sentido práctico a estos principios y promover día a día que ellos sean cumplidos por quien corresponda e interiorizados por cada persona como parte de sus derechos ciudadanos.